Informes especiales, le damos a conocer que se ha detenido a un hombre en la capital de la república, él sería miembro activo de la pandilla 18. Se dedica a la venta y distribución de droga en la colonia Flor del Campo de Comayagüela y sus alrededores. Ha sido detenido por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en una operación de vigilancia y seguimiento. El detenido responde al nombre de Ruglas Edu Ordóñez, alias Ozuna, quien fue arrestado por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas al momento que éste realizaba la distribución del alucinógeno en el sector de la colonia Flor del Campo y sus alrededores.